Y ahora todos giran beef, yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos, trap es mi negro en prisión Trablo con tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Trabando el club, tumbando el club, tumbando el club Ya saben todos nos llevamos a 1026 Trabando el club, tumbando el club Trablo con tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Trabando el club, entro, escupiendo por la adrenalina Vaciándote en la esquina, tarchando con la más fina No hay que mirar, tirando y hay que me tirar No pego entre todas las mierdas, negro No quiero ir tu cima si querré Perra, fresh, perra Sé muy bien que me quieres tener Perra, fresh, perra Espera, creo que una de las dos mujeres Nega, next, nega Tu grupo nunca lo va a valer Nega, ven, tira Mi puta ya sabe cómo es, nega Mira, baby, yo no dispara A su chis se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelos Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo y corto en junio Con mi negro facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo hice en la calle, loco a la barba Y mantenme escondido Como brindiendo hasta cuando no escribo Así es como vivo Como te sentí que la combi completada Tengo tumbando el club El barrio y el alcohol Pueyo sin nada Que hay contra que el viento Trabando vivir Papel de color Infirmo del torre Pero tu mano no fuimos Mantra que el brazo del doble Del gym Estaba en el piso La cara del cero Llega la club Lo que hoy en el medio Y el lato en el lato Se hace infinito Tu vela la vela de libre Deja la conchera de limbo Si la beso nada Me vete en mi brazo Te digo un pecado recibo Tu mató mi canción Y te quiero encontrar Que el tuyo no sobra Para ni faltar A bromo real Yo si no, no le insisto Un precio tan bajo Que nunca había visto Ando la chica conforme De distribuciones del juez Hacen que no vaya inojo Mami No hay tanto pa' lo de ayer Que, que, que Acto y estilo Que tu mamá creó Nada de eso es tuyo Así que dámelo La sex de mi chico Paname a show Quien va a discutir Que la que paso yo Es el que te paginando No te volcó Yo creo que vigilante La revocó Y te prendo tu mi estilo De mi tumbó Le puedo tumbar la cuacha Que tiene la Que lo que, lo que, lo que Tienes miedo La nena Que se hace con tu trofeo Ya te lo avisé No me miren feo Voy viajando en tren Y yo en un tren Tengo respuesta a la trampa Bye, bye Esos niños no son gangsters No es nice Termino pidiendo pasta Muchos veces por mí Menos la mitad Todos ya te quedan sin alta Y ahora todos tiran deep Yo los vi son más de dos Pero son otra manito Trap es mi negro en prisión Rap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club 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 No, no, no. Y aunque yo pregunto por mí, en la calle estoy clean, como el mío no rezo. No estoy con nada de salinas, si cobremos los reyes, no me importa a quién le peste. En el 1017 yo tenía un cator, si mi negro tumbaba en el club desde entonces. Este es el destino que usted le dio noté, 0600, súbeme la voz. Faca esas cuchas de trap, sé que les tiembla para disparar. Lo suyo vender, lo nuestro robar. Mi gordo valor, facha poco mal. Y yo qué sé si no entiendo nada, como pa' olvidar y no piensa en nada. Mejor cállate y no me digas nada. Guacho, no te sorpes de ti por de nada. Los guachos del barrio no consumen moli. Hasta el vino, fris y ribotril. Si escuches tu santo, está aquí mostrado. Hasta le rezamos al don Chico Gil. Mi cintista localiza pa' la espiria. Por si me quiere frenar del civil. Me repita, no me encuentra nada. Me río en tu cara, ya la consumí. Que sigo pasando, que sigo rompiendo y partiendo a tu club. Me verás tan guaya que era otra cadena. No y esto la va, va, va. Siempre estaré sola, pero sigo, no. Solo pa' los míos yo te digo, sí. Estamos como enroba, no me ves, come on. Quiere que le firmes con mi nombre. Que estamos en el club, comiendo del club, viviendo del club, con los guachos, con los guachos, con los guachos. Mira, se está criollo, no. Toma, déjala, pero quiero más. Siempre te lo dije por si trabaja. Ella no me quiere, no me importa nada. Vienen los millones pa' tu pareja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, quítamelo del rey, ya no perdamos el año, vi que es un año serio Que están perseguidos, me chupan la sangre, parecen vampiros Dame tos, disparos que tiro, me chupan el flow, ya me tienen podido Se comentó, esos no son trafic, son combos La ni un tu puta girando como un trombo Trafic mi negro y encerrado, puñalando con un pedazo de vidrio No es el go, wow, estoy que ahora todos tiran beef Yo los vi, son más de dos, pero son otra manito Trafic mi negro en prisión, trafic mi puta Trafic mi equipo, tumbando el flow Tumbando el flow, turmando el flow Ya saben todos, pues llevamos 2026 Tumbando el flow, rub nos estos tu puta Trafic mi equipo, tumbando el flow